Bueno, continuamos con la información nacional, es que la Fiscal General del Ministerio Público, Telma Aldana, se refirió este día a los avances investigativos que han realizado contundentemente con la CICI. Esto, pues, además, indicó que para el próximo año podrían ser destapados más casos de corrupción en el país. Luego que el MP diera a conocer la inmovilización de 21 inmuebles vinculados a Luis Gómez, ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, el MP, mantiene una serie de investigaciones por las denuncias presentadas contra el Servicio de Buses Transurbano. En relación a este caso, la ley no nos permite dar ninguna información, más que la que ya es del conocimiento público, que se han inmovilizado 21 inmuebles y que la investigación está en curso. ¿Se podría estar vinculando más personas o no se descarta vinculación de más personas que estuvieron, pues, en el proceso del transurbano? Con seguridad hay más personas vinculadas. Según la Agenda de Procesos, en enero del próximo año se prevé completar una serie de casos jurídicos para presentar las denuncias penales correspondientes. En el mes de enero tenemos ya una agenda programada y seguimos con las investigaciones. ¿Esto se puede orientar hacia una área específica fiscal? No puedo dar detalles porque los casos aún están en investigación. Por aparte, para mejorar la investigación a nivel nacional, se proyecta inaugurar 12 nuevas fiscalías municipales. Petén, Cobán y otros municipios del suroccidente serán prioritarios en dicho proyecto. Sí, efectivamente, con el presupuesto que se nos ha asignado, vamos a crear, entre otros proyectos que tenemos, las 12 fiscalías municipales que van a ayudar en cada uno de los municipios, pero también van a descongestionar las fiscalías distritales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!